Memo, quisiera preguntarte acerca de esta iniciativa que comentaste, lo del Día del Padre, como también esa confusión que puede provocar, que hay personas que creen que es el segundo domingo de junio, hay otros que es el tercero, o el tercer domingo de junio. Y luego se les olvida. A veces se les olvida, exactamente. Esto también, también serás vocero de los padres de familia ahí en el Congreso como diputado local, para proponer más iniciativas de este tipo, para dar esa igualdad de género como es el Día del Padre. Sí, Mohamed, mira, es un paso a la igualdad. Lo que nosotros proponemos, simple y llanamente, es cambiar la visión de la sociedad a temas positivos, porque hoy estamos enfocados a lo negativo. Nos acordamos de los padres cuando hacen los tendederos, ¿no? De los padres desobligados, de los padres que no cumplen con esa gran satisfacción de ser padre. Pero nadie habla de los buenos padres, me considero, me incluyo, y aquí mi compañero Arturo y varios de ustedes, somos, tratamos de ser buenos padres. Y como sociedad, bueno, pues, creo que no se le ha dado el lugar que se merece al padre, y con ello estamos dejando de fomentar una sana paternidad, ¿no? El reconocer a un padre responsable, a un padre presente, a un padre que es, que comparte la responsabilidad de crear a los hijos, de educarlos, pues creo que es una forma de enfocar a la sociedad en lo positivo. Y también ese día, ese mismo día, pueden las mujeres que les tocó la desafortunada experiencia de conocer a un padre desobligado, huevón, atenido, que luego gasta más en otros lados que en su casa, o sea, bueno, pues ahí vayan y pónganla en su tendedero ese día. O sea, creo que puede servir ya para un enfoque equilibrado, en el que haya igualdad, equidad, y en el que, pues, los padres tengamos la posibilidad de que se nos reconozca, porque yo he ido a un montón de festivales del Día de la Madre de mis hijas, y del Día del Padre no he ido a ni uno, pues, hasta en las escuelas se les olvida, en los restaurantes no hay promociones, y fíjense, fíjense, uno va a un restaurante, no, si en alguna de esas mi mujer se acuerda y me llevan a celebrar, pues uno pensaría que vas a llegar como el Día de la Madre que está todo lleno, ¿no? Pues en todos lados se encuentra el lugar. ¿Y qué es lo que buscamos con eso? Hasta fomentar eso. Hasta los mismos comerciantes se van a ver beneficiados. Sí, por supuesto, porque hay que reconocer también al padre, o sea, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Hay una crisis de valores en la que desafortunadamente, pues, todo lo que vemos de los padres es malo. Ahora hay muchos papás solteros, hay muchos papás que ellos sacan adelante, también son papás luchones, pues, o sea, también los hay. Y yo les quiero decir que este reconocimiento, pues, nos pone en igualdad, pues, ¿qué es lo que buscamos? O sea, pensamos mucho en las mujeres, y es el tiempo de las mujeres, es el momento de las mujeres, y sí, está toda madre, pero también hay que procurar la igualdad. Y creo que hay un rezago en el reconocimiento a quienes somos buenos padres, porque además, si se les reconoce a los que somos buenos padres, pues, se motivan a los que van a vivir la experiencia de la paternidad, pues, hacerse responsables de sus hijos, aunque sea para que los inviten a comer, o que les hagan un festival en la escuela. De verdad, son motivaciones que hablan en el sentido positivo de las cosas, y yo creo que es importante que haya un día definido, porque el día que hay, pues, lo mandan que a un domingo, que luego al otro, luego si se les olvida, pues, no hay, y lo van a ir queriendo acomodar. Y hay que dejar un día fijo, y yo espero, porque fue muy bien recibido la iniciativa en el Congreso, fue la primera, por cierto, fui el primer diputado en presentar una serie de iniciativas en el Congreso, y me da mucho gusto porque, pues, llegamos trabajando, no vamos, yo se los dije, no vamos a desaprovechar el espacio y la oportunidad que muchos nos dieron de llegar al Congreso, y creo que no vamos a saturar el Congreso de iniciativas, que no se hagan ley, porque ahí está el detalle, que hay muchos que para simular productividad se ponen a presentar iniciativas de un montón de cosas irrelevantes, y creo que esto es relevante. Creo que fomentar la paternidad responsable es obligación y tarea de todos, y este es un buen paso, este es un buen paso, y yo estoy seguro que el próximo 10 de junio vamos a estar celebrando por primera vez en Michoacán el Día del Padre, y que Michoacán otra vez será ejemplo nacional, y que muy pronto todos los mexicanos estaremos celebrando el 10 de junio a los papás. Y también, pues, que vamos a sufrirle para encontrar algún restaurante donde nos lleven a festejar, porque eso también va a beneficio a la economía del sector restaurantero. La presente iniciativa de decreto tiene como objetivo instaurar una fecha cierta para la celebración del Día del Padre del Estado de Michoacán. Actualmente, dicha celebración varía año con año, al no estar designado un día específico en el calendario. La propuesta busca establecer el 10 de junio como la fecha oficial para la celebración del Día del Padre en Michoacán, en consonancia con la necesidad de brindar estabilidad y claridad a esta importante celebración familiar. Esta fecha no sólo marcará un día en el calendario, sino que simbolizará el reconocimiento y la gratitud que debemos a aquellos hombres que, con dedicación y amor, desempeñan un rol fundamental en nuestras familias y comunidades. La figura paterna es una piedra angular en la estructura y funcionamiento de la familia. Los padres desempeñan un rol crucial en la crianza y el desarrollo emocional de los hijos, guiándolos con sabiduría y fortaleza. Sin embargo, a menudo su esfuerzo y sacrificio pasan desapercibidos. La variabilidad de la fecha de la celebración del Día del Padre genera confusión y dificulta la planificación de actividades y eventos, tanto familiares como comunitarios. Al instaurar una fecha fija, se facilitará la organización de estas celebraciones, permitiendo una participación más activa y consciente de la sociedad en el reconocimiento de los padres. Al igual que exista un día específico para celebrar a las madres, es justo y necesario que los padres también tengan un día designado para ser celebrados. Esto promueve la igualdad de género. En un mundo donde la familia es el núcleo de la sociedad, reconocer y celebrar a los padres fortalece nuestros lazos comunitarios y fomenta una cultura de aprecio y respeto. Fomentando con ello paternidades más responsables, algo muy necesario en una sociedad donde cada vez hay más padres ausentes y debemos fomentar la cohesión familiar. Este decreto no sólo otorgará un merecido reconocimiento a los padres, sino que también enviará un mensaje poderoso sobre la importancia de la figura paterna a la estructura familiar y en la sociedad en general. Esta iniciativa no sólo beneficiará a los padres, sino que también fortalecerá los lazos familiares y promoverá valores esenciales para el desarrollo de la comunidad, una comunidad más cohesionada y respetuosa. Un Michoacán que reconoce y celebra a sus padres, es un Michoacán que avanza hacia un futuro más brillante y justo. Invito a los miembros de este Congreso, de esta Honorable Legislatura, apoyar esta propuesta y contribuir al bienestar y reconocimiento de todos los padres michoacanos. En un mundo lleno de desafíos, reconocer y celebrar a aquellos que nos guían y protegen es un acto de justicia y amor que no podemos postergar, que el 10 de junio se convierta en un símbolo de nuestro compromiso con la familia, la unidad y el progreso. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.